de las rifas, hay una normatividad que dice que ellos no lo pueden hacer porque es ilegal, pero es casi toda población vulnerable que hoy están desempleados y literalmente aguantando hambre por el tema de la prohibición de venta de boletas. Jorge Alberto Palacio es uno de los tantos venteros ambulantes de rifas, quien desde hace más de 15 años cuando perdió su capacidad de ver, encontró en esta actividad el sustento para su hogar. Hoy, dado las restricciones, no encuentra empleo ni recursos para obtener su sustento diario. La única forma de conseguirme el pesito es con las boletas porque yo no tengo otra alternativa, yo no puedo trabajar así, digamos, con máquinas o algo así, en cambio con las boletas me defiendo súper bien. Alcaldes de la región piden generar alternativas que permitan a estas personas que en un 80% son discapacitados o adultos mayores, seguir realizando estas labores cumpliendo la normatividad y obteniendo ingresos suficientes para su sustento. Personas que, como le decía hace un rato, son discapacitados y adultos mayores y que están esperando una posibilidad y una respuesta del Estado de cuál es la actividad que de alguna manera se les va a garantizar para poder tener un sustento para ellos y sus familias. Diputados del departamento buscarán ante la entidad reguladora de juegos en Antioquia buscar alternativas para estas familias que hoy se encuentran sin empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!